Hola, soy Maita Tibi. Mi experiencia en una mudanza. Eso es lo que yo quiero compartir hoy. Una mudanza es muy difícil, no tanto por el cambio de casa, porque uno quiere otro nuevo ambiente que como que lo impulsa la casa uno para, no sé, para las cosas desde otros colores, desde otro punto de vista, que lo motive. Pero hoy bravo para una mujer de cierta edad, esta mudanza fue rápida en el sentido de que tuvimos un mes para prepararla y la hicimos mi nuera y yo. Poco a poco empaquetamos, como ustedes observaron a través de los videos, pero yo llevo varias operaciones y la verdad es que este video no es para, sino para comentarles que a cierta edad o todas las mujeres, todas las mujeres, o digo yo en mi condición, debemos de cuidarnos, no levantar tanto peso, pero es difícil porque uno pues quiere ayudar, uno, uno, toda mi vida he sido muy, muy activa y muy chispa. Yo le decía a mis alumnos, chispa, chispa. Entonces quedarme sin hacer nada es muy difícil, quedarme sin hacer nada para mí es difícil. Bueno, pues me tocó un rico reposo, un rico reposo porque me inflamé, me inflamé, este, llevo cuatro operaciones y me inflamé muchísimo por el exceso de peso, a pesar de que lo hacía suave, pero sí, bueno, me sale reposo. Y entonces voy a disfrutar la nueva casa, lo siento por mi nuera. Viene una amiguita mía, la mi amiguita de la universidad que vive aquí a ayudarnos, dentro de unos días para acá, a ayudar a mi nuera porque fue fuerte para ella. Entonces voy a compartir con ustedes mi relato, mi tiempo para volver o con el favor de Dios, mis niveles se normalicen y me desinflamé totalmente. Bueno, comparto con ustedes parte de mi reposo. Estoy disfrutando, no me voy a meter todavía. Estoy disfrutando. Gracias.